Pues nosotros tenemos café que nos falta, café sobre todo porque tenemos agua, refresco, dulce, bollería y ahora a mediodía a lo menos sacamos algunas pizzas, pero más cosas no porque no se puede elaborar comida y ni podemos tocar nada, la cocina está parada, pero tenemos ahí horno, las pizzas que hay, nada más que quitarle el plástico, que sea todo higiénico, que no sea... y eso pues mira, pues le viene a ello muy bien. ¿Corre a cargo de su cuenta? Esto lo pagamos la empresa, nosotros gracias a Dios no tenemos hipoteca de banco y vivimos tranquilos y nos da igual tener dos mil euros más que dos mil euros menos. ¿Los camioneros que paran, qué le dicen? Los camioneros lo agradecen, ellos quieren pagar, esto es para pagar Dios, no, 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 porque ya no le están dando tampoco un servicio, porque te pones a cobrar agua que se hubiera abierto el bar. Lo damos aquí y están las más de contentos, lo agradecen con comentarios, con palabras y todo eso. Y ya por último, ¿se ha puesto en contacto con las autoridades? ¿Han venido a ver si se está haciendo bien? Sí, sí, las autoridades han venido, no han puesto ninguna pega, lo han visto estupendo, lo ven ellos, ven que el bar no está abierto, que no hay, que es lo que está prohibido, pero esto es legal. Y además nos han apoyado los ayuntamientos de Estepa, de Lora, nos han difundido las redes y la verdad que sí. Bueno, la iniciativa, pues la verdad que es fenomenal. Cosas como esta son, te ponen los vellos de punta en estos momentos, ¿no? Que no teníamos antes un área de servicio para poder descansar y tomar un café, aunque sea, y cuando yo vi esto y vi un vídeo y me presenté aquí al otro día por la mañana, la verdad, me quedé impresionado, porque esto es una iniciativa fenomenal, que es que necesitamos también nosotros descansar y tomar un café si hace falta. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!